¿Cuál es el signo que es posesivo, paranoico y carente? El signo de Pisces. Comenzamos agarrando el ron blanco porque vamos a hacer una adaptación del mojito. Agarramos una lima, el sirope de Curacao Blue que te vamos a enseñar en el curso. Ahora voy por un vaso alto, le vamos a colocar 10 hojas de menta, media dosis de sirope de Curacao Blue, cortamos y exprimimos media lima, colocamos una dosis de ron blanco, un poco de hielo y te voy a enseñar una técnica para no macerar la menta. Y no dejar el drink amargo, es solo colocar la cuchara de bar dentro del vaso, ir girándolo bastante que ellas van a despertar los aromas. Ahora le colocamos bastante hielo picado, completamos con agua con gas y lo revolvemos suavemente de abajo hacia arriba. Puedes ir decorando las hojas de menta para que queden más bonitas en el vaso. Terminamos con una pajita de papel y una ramita de menta al lado. Y ahí está mis amigos, el drink del signo Pisces. Y si tomas, no manejes. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina